Mira a tu cría ¡Hola! Por favor, me lo como, qué cosa más bonita Se cree que Martín hace lo suyo Pobrecita, qué pena Me está, me está Qué cosa más bonita, por favor Jonathan, quiero uno Que se cree que es suyo, Jonathan Es una persona, cariño Mira, Martín no se pierde Pero, no veo la cara de Martín Espera, el pobre solo va hacia Martín No va hacia ti ni hacia mí Me lo como, te como Te como la cara, cosa bonita ¡Ay!